Continúan los trabajos de búsqueda de desaparecidos por los efectos de la dana en la provincia de Valencia, que según las últimas cifras oficiales ascienden a 89 casos activos. La cifra de fallecidos se mantiene en 211. Los efectivos están centrándose especialmente en la zona del Río Magro, en la Rambla del Pollo, en la desembocadura del Turia y en la Albufera. Esta búsqueda se complementa hoy en día también con unidades caninas de rastreo. Estos casos activos corresponden exclusivamente a las denuncias donde los familiares han aportado datos y facilitado muestras biológicas que permitan la identificación posterior de sus familiares, por lo que podría haber casos que no se hayan denunciado todavía. Entre los desaparecidos hay dos hermanos, Rubén de tres años e Isan de cinco, cuando la riada se llevó parte de su casa en Torrent. Según el último balance del Centro de Integración de Datos, los forenses han realizado 195 autopsias, los mismos que han ingresado en la morgue de la Ciudad de la Justicia de Valencia. 133 fallecidos están plenamente identificados. Aunque se mantienen en 89 los desaparecidos, del total de autopsias todavía hay 62 personas pendientes de ser identificadas. 143 fallecidos están plenamente identificados. 141 fallecidos están plenamente identificados. 141 fallecidos están plenamente identificados entre ocupaciones y que se encuentran los